¿Qué es el proyecto de la carpeta? ¿Qué es el proyecto de la carpeta? Bueno, tomando clases de dirección de orquesta para empezar, saber leer la música, saber mover las manitas en el ritmo, preparar la pieza que tienes que preparar, ir a los ensayos de las orquestas, permearte de todo lo que significa dedicarte a la música clásica. Tocó un poco el piano, pero no muy bien y entonces tocó refinar la técnica para poder tocar en vivo, para que la producción no estuviera cortando porque el actor no puede tocar o el fotógrafo tuviera que desencuadrar las manos porque no se ve que no está tocando, etc. Toda esa preparación es al lado de una maestra y de mucho estudio, mucha preparación y mucha obsesión en cuanto al detalle. Pues bien, ya en los últimos años me ha tocado hacer varios remakes. Entonces ya tengo experiencia en eso y nada, a mí no me representa nunca ningún reto ni ninguna necesidad de superar el original, ni mucho menos. Me gusta la música clásica y en la música clásica se hacen versiones de la novena sinfonía de Beethoven y la hace uno y la hace el otro y la hace el otro y la hace el otro. Yo nunca he sido un fanático de la originalidad en ese sentido, creo que la originalidad es una moda del siglo XX que no existía antes y no va a seguir existiendo después. Es bueno ver lo que vas a hacer para hacerlo a tu manera o hacerlo mejor según lo que tú crees. Simplemente estar a la altura de hacer un buen trabajo, independientemente si se hizo antes o se va a hacer después, me parece que es un buen reto. Ahora mismo solamente estoy preparando una obra de teatro que estrenamos en mayo del próximo año y esperando el estreno de Perdida y esperando el estreno de una serie de televisión.